Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este video en el cual vamos a hacer unos unboxing para Nintendo Switch Porque hoy hay un montón de lanzamientos y os quiero enseñar pues varios juegos Entre ellos sobre todo este que supongo que sabéis lo que es, es algo de una espada de color roja Y está por cierto aquí mi madre grabando que puede saludar Hola chicos, hola camaradas Pero bueno, antes de enseñaros el gran paquete tengo que enseñaros dos juegos que os voy a enseñar aquí Y lo primero, tengo que agradecer enormemente a 2K España por darme la oportunidad de enseñaros estos videojuegos Que tranquilos que os lo voy a enseñar en el canal, ¿vale? ¿A quién tienes que dar? A 2K España Repite 2K Spain Bueno el caso, que si queréis ver alguno de estos dos antes, ¿vale? Si queréis antes Bioshock o Borderlands, pues decídmelo Pero bueno, lo primero, aquí, Bioshock The Collection, ¿de acuerdo? Esta es una colección de mis juegos favoritos Primero que viene siendo 2K, ¿vale? Me flipan un montón Y mis favoritos son el 1 y el Infinite Aquí tenéis un poco la sinosis Que tenemos tanto el Bioshock 1 remasterizado Como el 2, como el Infinite De acuerdo que en este caso es un port en estos dos, ¿vale? Pero es verdad que este se ve espectacular Vamos a mirar por aquí, ¿vale? Si le abrimos, ¿vale? Solamente tiene pues el folletito Y diréis, oye, José Angu, ¿dónde está el cartucho? Está en la consola que está descargando juegos Lo malo de esto, ¿vale? Que necesitas una descarga adicional Esto es debido a que las tarjetas de Nintendo Switch O sea, que tienen poco espacio, ¿vale? Entonces lo han tenido que hacer de esta forma Pero oye, vamos a probar seguramente qué tal está Y si merece la pena o no Decidme en los comentarios si queréis primero este Y ahora vamos con el segundo, ¿vale? Borderlands The Legendary Collection Esto también incluye 3 juegazos Borderlands, ¿vale? El primero, que es un auténtico juegazo Luego también tenemos el Pequel, ¿vale? Que es la Pecuela Y tenemos Borderlands 2 Que para muchos, antes del test, está considerado el mejor Aquí en este caso sí que podéis jugar al Borderlands Solamente con el cartucho, ¿de acuerdo? No hace falta descargar nada Pero sí que viene cierto que para estos dos juegos Sí que necesitas descargarlos, ¿ok? Pero bueno, aquí podéis ver un poquito De qué va, ¿vale? Que es mi jugador local Creo que se puede con dos personas O también podéis con amigos Aquí lo podéis ver, ¿vale? Que se puede jugar con dos personitas Y lo bueno es que esto es un auténtico juegazo La verdad, esto es una maravilla Pero bueno, tengo que agradecer enormemente a 2K España ¿Cómo es? 2K España, gracias Y los tenemos en el canal, ¿vale? Decidme cuál de los dos lo queréis primero A ti cuál te llama más El de la ciudad Vale, pues Mi madre vota este Vosotros cuál Decídmelo Pero bueno, gente El paquete ¿De qué será? Pues será, lógicamente, del Xenobave ¿Vale? Que es la coleccionista Y bueno, vamos allá Con lo... Uuuu Esto me gusta Bueno, un folleto spam ¿Vale? De The Last of the Part 2 Tengo ganas de este juego, ¿eh? No voy a mentir Fuera folleto, fuera spam Lo primero también tenemos una especie de colgante Esto es un colgante, ¿no? Ah, vale Es un colgante Sí, sí, sí O sea, me lo pongo aquí Y ya está Tenemos el póster, ¿vale? Que es de Xenobave Que esto es de la edición de game Tenemos también la de Futuros Conectados Que es la del epílogo Y también tenemos la de esta, ¿vale? Que es una auténtica maravilla con la espada Es una pasada Aquí tenemos la edición coleccionista De Xenobave Chronicles Definitive Edition Para Nintendo Switch La diferencia con respecto al 2 Para que echéis un vistazo Es verdad que esta es un poquito más larga Pero esta es mucho más ancha Y mucha más gorda, ¿se dice? Más cuadrada Sí, más cuadradita Y tiene una explicación de por qué es cuadrada Y vamos a verlo, ¿de acuerdo? Así que vamos allá Y a echarle un vistazo A este Xenobave Chronicles Definitive Edition ¿Vale? Que aquí podéis ver un poquito lo que tiene Que no quiero enseñar nada Y a ver qué nos depara esto Uuuh, espérate Bueno, empezamos bien ¿Vale? Guau, 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 guau Que pasada, ¿no? Míralo Tatúa, pero ¿Cómo me voy a tatuar esto? Bueno, vamos a abrirlo Es mate Y brinda Bueno Aquí tenemos lo primero La Steelbook ¿Vale? Que es la caja de metal De millones y meconis Y podéis echar aquí un vistazo Uy, no quiero ver esto No quiero que se vea Vale, y aquí es un código de música Ah, vale Este es el código de la música de Xenobave ¿Vale? Que recordemos En esta ocasión La música Que es de descarga, ¿de acuerdo? Aunque tranquilos Que si sois muy fans de la música Pues no vais a perder nada Bueno, lo segundo El juego, ¿vale? Que no tiene ni pegis ni nada Porque lógicamente Está fuera de la caja Y aquí te cuentan un poco Pues lo típico de Xenobave Sé que te lo cuentan aquí En varios idiomas Y vamos a abrirlo A ver Lo que nos encontramos Con este juego Venga Vamos a abrirlo Y a ver lo que nos encontramos Aquí tenemos El cartuchito ¿En serio? No, no, venga Bueno, aquí tenemos El tema del futuro Conectados ¿Vale? Que es el nuevo epílogo Que es totalmente inédito Esto no ha salido en Wii Y también tenemos La portadita Que es una auténtica pasada Es precioso Ahora vamos Con la segunda parte ¿Vale? Que si sacamos aquí Tenemos El motivo Por el cual Es cuadrado Y es Que es un disco de vinilo Aquí tenemos El lado A Y el lado B Lo malo es que no tenemos Para reproducirlo en casa Pero bueno Está muy bien Y yo creo que es un poco Más exclusivo En ese sentido El disco de vinilo Aunque es verdad Que mucha gente Quiere ceder Pero bueno Aquí fuera Fuera polémicas Vamos a ver Que tal está esto A ver si lo puedo ver Otra vez Vamos a sacar el disco A ver que tal está El disco Es una pasada Por lo que vais a ver Por lo que yo tengo entendido Sí Mira Mira que guapada Como la espada Eso lo puedes Es una maravilla Es precioso Como podéis ver Está súper súper chulo La verdad Intenta imitar Como la forma circular Del amonado Y está muy muy guapo Es algo que No he visto mucho en Nintendo Le sacaron un disco de vinilo Y yo creo que Que este a lo mejor Puede ser el futuro A lo mejor lo han hecho Por el amonado Porque le pega un poquito Este tema Vamos a guardarlo Y vamos a seguir Con lo que incluye Esta edición coleccionista Del Xenovid Que la verdad Me está pareciendo muy guapa Y sobre todo Por el precio que tiene Que son unos 100 euros Tampoco es muy caro Teniendo en cuenta Lo que tiene Todo Sigamos por aquí Y nos encontramos Lo último Que es Todo esto De Artbook De Xenovid Chronicles ¿Vale? Que es una auténtica Pasada Tenemos aquí Arte del juego original Que recordad Sí Aquí lo tenemos Luego también tenemos Del juego Pues basado en el De Wii Del 2010 ¿De acuerdo? Además también Supongo que tendrá Los rediseños Del juego Remasterizado Para Remake Para que le podáis Echar un vistazo ¿Ok? Tenemos a Andamban Tenemos aquí A todos los personajes A Amelia Tenemos también A Ricky O sea aquí Hay un poco De todo Que no son recortados Que es todo dibujo Recortable Tampoco os quiero enseñar mucho Porque son spoilers ¿Ok? Aquí se ve tanto a Bionis Como a Mekonis Y es una maravilla En cuanto a Artbook La verdad En cuanto a impresión Está muy 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 guapo Se ve muy 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 bien Y es bastante parecido Al Para que os hagáis una idea En calidad Al de Xenovic Chronicles 2 ¿Vale? Si más o menos Conocéis un poco La calidad del 2 Pues básicamente Es igual que este ¿Vale? No está para Dura Es blanda Pero la impresión Es bastante buena Y bueno Creo que con esto Ya está Aquí tenéis La edición coleccionista De Xenovic Chronicles Definitive Edition Es verdad que hay Muchas mejores ediciones Coleccionistas Pero teniendo en cuenta Que esta vale Unos 100€ aproximadamente Con su Steelbook Con su Artbook Con su disco de vinilo Y además Con la descarga de músicas Pues la verdad Es que está Bastante bastante bien Ya os he dicho Que este es un juegazo Tenéis gameplay ya En el canal Y le voy a dar Un par de horas más Para daros mis impresiones Y mi opinión Con respecto a este juego Sobre todo comparándolo Con el original Que tuve la ocasión De probarlo En la Wii U Así que ¿Qué te ha parecido a ti? Guay Te ha gustado ¿no? Agradecer a 2K España Por la oportunidad De traeros También Borderlands Y Bioshock Para Nintendo Switch Y en esta ocasión Este juego Ha sido gracias A los suscriptores Que me han ayudado A tenerlo Así que muchísimas Muchísimas gracias Tanto por avisarme Tanto por apoyarme Económicamente De verdad Muchas gracias Porque sois Geniales Por hacer que Enseñe videojuegos Y que os lo muestre Con todos vosotros Y todas mis relaciones Y demás Así que muchas gracias Que me hacen muy feliz Así que bueno Dejad un buen me gusta Suscribiros al canal Decidme cual de los dos juegos Queréis ya O sea Decidme Bioshock O queréis Borderlands Decidmelo ya Y bueno Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Y hasta luego Chao Chau 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 Chau